Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con Mateo 1, del 1 al 17, la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿Cuántas generaciones tuvieron que pasar para que Jesús viniera al mundo, estuviera con nosotros? Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a leerlo de mi Biblia, Mateo 1, del 1 al 17. Está totalmente desbaratada. Miren lo que es esto, está destruida, pero no importa. Lo importante es que, acá la tengo, es un pasaje largo, no lo voy a leer todo. Voy a leer el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David a la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14. ¿Ok? Pero no es eso precisamente de lo que quería hablar. Curiosamente, dentro de la genealogía de Jesús, encontramos gente que no era precisamente judía. E incluso encontramos un personaje que no era otra cosa que una prostituta. ¿No? Rehab. Y un personaje que no era judía, que no es otra cosa que Benshiva, la mujer de la que se enamora el rey David, que era mujer del general Urias, a quien David hace matar. David comete un crimen. El mismo Moisés había cometido un crimen en su momento, cuando le tocó desarrollar esa responsabilidad que le asignó Dios en su momento, por supuesto. Pero, cuando hablamos de genealogías, generalmente nos remitimos a las generaciones nuestras pasadas. Muy generalmente, haciendo un gran esfuerzo, llegamos hasta la cuarta generación. ¿Ok? Llegamos hasta nuestros tatarabuelos. Algunas personas, haciendo un esfuerzo un poquito más grande, llegan hasta la quinta generación. En mi caso personal, yo solamente puedo llegar hasta la quinta generación, por una razón personal. Tengo un abuelo, un bisabuelo, un bisabuelo, que fundó una ciudad. ¿Ok? Entonces puedo llegar hasta esa generación, pero solamente por una cuestión histórica. Pero generalmente la gente llega hasta la cuarta generación, hasta los tatarabuelos. ¿Ok? Estamos hablando de 42 generaciones en el advenimiento de Jesús, de Cristo. Y lo interesante de todo esto es que Jesús no vino premunido casualmente de gente santa o de judíos. ¿No? Jesús vino premunido de gente que la tuvo muy dura, que la tuvo que luchar. Gente que la padeció. ¿Ok? Y gente que además no solamente la padeció, sino que estaba en pecado, como Ruijab. Y gente que además no eran judíos. ¿Ok? Como Bathsheba. La pregunta es, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Qué te hace sentir que no puedes servir al Señor? ¿Qué te hace sentir que estás lejos del Señor? ¿Qué te hace sentir que tú no eres parte del DNA y de la genealogía de Cristo? ¿Qué te hace sentir que tú no eres hijo del Padre? ¿Qué te hace sentir que Jesús no es tu amigo? Él lo dice claramente en Juan capítulo 15, versículos 13, 14 y 15. Yo soy tu amigo. Lamentablemente pone un condicionamiento si es que me obedeces. Jesús se presenta... Dios se presenta de tres formas. Eso se lo voy a recordar. Jesús se presenta como Padre, se presenta como Amigo y se presenta como Juez, por si acaso. ¿Ok? Yo quiero que ustedes tengan eso bien claro. Pero en este caso lo que nos importa es su perfil como Padre. Porque si Jesús es nuestro Padre, entonces somos parte de su familia y somos parte de la genealogía de Jesús. ¿Ok? Ahora bien, tú me dirás, sí Miguel, pero es que la verdad es que estoy lleno de pecados y no me puedo, tengo una adicción que me está matando. Y cada vez que quiero tirar para adelante todo me sale mal porque este aguijón me recuerda que no estoy viviendo una vida cristiana santa. Y que hay muchas excusas y excusas y excusas y excusas. Yo te digo que cuando tú te arrepientes y hablas con el Señor en intimidad, en oración, el Señor te perdona. Cualquier error que hayas cometido, cualquier circunstancia difícil que te haya llevado a transgredir la palabra del Señor y a hacer daño incluso a terceras personas. Si tú lo conversas con el Señor, si tú lo compartes con Él y le pides perdón, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar y puedes comenzar una nueva vida, eres una nueva criatura en Cristo. Y eso es lo bonito de la vida cristiana, que estás hablando con un Dios vivo. En las otras religiones contemporáneas no se trata de un Dios vivo, se trata de un Dios que ha muerto, un Dios que está enterrado, un Dios que nunca resucitó, un Dios juzgador, un Dios cruel. Un Dios que te pide a veces incluso que sacrifiques tu vida para llegar al cielo, en este caso el islamismo. La religión musulmana, mejor dicho. ¿Dónde estás tú? ¿Qué te hace pensar que no eres parte de la genealogía de Jesús? Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, Romanos 10.9, que si lo aceptaras en tu corazón y te arrepitieras de tus pecados serás inmediatamente salvo, ¿ok? Eso está clarísimo, está escrito. Romanos 10.9 Tú eres parte de su familia y Él no te va a echar, un padre no echa a un hijo. Al contrario, cuando te pierdes, Él te espera, como el hijo pródigo. Y espera que vuelvas y prepara una gran fiesta y te viste y te pone un anillo al dedo y lanza una fiesta por ti. Cuando se recupera una dracma perdida o una ovejita perdida, hay una gran fiesta en el cielo. ¿Dónde estás en este momento? Que Miguel, me siento muy, muy lejos del Señor. Es que ya no puedo más, vivo una vida de pecado, no puedo resignar a esta vida de pecado. Esta adicción me tiene liquidado. Este adulterio me tiene liquidado. ¿Cuántas situaciones en las que puedes estar envuelto y de repente has robado y de repente has mentido? Hasta de repente has cometido un crimen, has asesinado a una persona. Bueno, existen las leyes, por supuesto, ¿no? Que lamentablemente hay que cumplirlas. Yo no sé dónde estás en este momento. Pero yo quiero que sepas que si tú has aceptado al Señor en tu corazón, eres parte de su familia. Eres parte de su familia y eres parte de esas tres generaciones de catorce palos. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no aceptas al Señor si no lo has aceptado en tu corazón? Y pasas a ser parte de la genealogía de Jesús. ¿Por qué no haces ese gran negocio el día de hoy? Repite después de mí. El día de hoy, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy te agradezco porque me perdonas mis pecados pasados, presentes y futuros. El día de hoy te agradezco porque empiezas a reinar en mi vida, porque yo te acepto en mi corazón, Señor Jesús. El día de hoy. El día de hoy, Señor Jesús, te agradezco por la vida eterna y por la salvación. Pero sobre todo, lo más importante, lo más importante, el día de hoy, Señor Jesús, yo te agradezco. Porque a partir del día de hoy, mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida? ¿No te ha pasado alguna vez? No puedas entrar a una discoteca, a un boliche, a un club, porque tu nombre no está escrito en la lista. Porque quieres ir a emitir tu voto presidencial, municipal o lo que sea. Y no puedas votar porque tu nombre no está escrito en la lista, porque no te has registrado. Déjame decirte que si tú aceptas al Señor en tu corazón, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y es el mejor negocio. Es el mejor negocio que puedas realizar. Yo soy una persona de ventas. Los míos son los negocios. Pero no hay mejor negocio de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no has repetido la oración, rebobine el video y repítela. Dios te bendiga. Yo soy Miguel para Oración de la U.S. de South Beach, Florida. Yo soy Miguel para Oración de la U.S. de South Beach, Florida. Yo soy Miguel para Oración de la U.S. de South Beach, Florida.